amigas y amigos suscriptores de canal 49 y no suscritos bienvenidos a la simulación de este canal dedicado a los san francisco 49ers he decidido jugar contra los halcones negros de atlanta porque creo creo yo que atlanta todavía podría hacer algún movimiento por ahí se habla de que estaban interesados en en zack wilson también en justin fields ahora por ahí hablan de troy lance entonces quién sabe que podría todavía ser atlanta en su en su camino por tratar de arreglar este esta onda que tienen con el core back matt ryan tal vez todavía se quedó un año pero ya necesitan al sustituto y empiezan las acciones aquí salen los halcones negros hasta la yarda 25 desde ahí empezará el primer drive y viene el señor matt ryan que era una de las primeras opciones que empezaron a sonar para san francisco cuando comenzó todo esto de los season y la verdad es que estábamos muy pero muy lejos de la realidad y la verdad 10 yardas por avanzar se la lanza aquí a tot gurley luego luego unas 15 yarditas y 15 yardas llega hasta la yarda 40 aquí el problema va a ser a matt ryan tratarlo de capturar porque se deshace muy rápido del balón un nombre en movimiento hacia el lado derecho formación y desde el centro saca la jugada ryan se la entrega otra vez a gorley gorley hace un corte y saca alrededor de las 34 yardas 4 yardas segunda oportunidad 6 yardas por avanzar un hombre que es gorley al lado de ryan ryan busca precisamente con gurley nuevamente estás está convirtiendo en su caballito de batalla una jugada de fuera adentro y es primero y 10 nuevamente estamos viendo bien el balón los halcones negros de atlanta primera oportunidad para avanzar viene el pase rápidamente el slam con calvin ridley me parece que sí y tercera y pulgadas tercera y pulgadas viene aquí se la entrega a tot gurley tot gurley rompe y se tropezó si no ganaba más pero ahí rápido lo tocó de arick armeset y viene nuevamente primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la yarda 33 ya del territorio de las 49 el pase escape con con tot gurley y viene ahí jimmy ward lo detiene solamente sacaron dos yardas segunda oportunidad 8 yardas por avanzar formación completamente abierta viene ryan ryan desde el centro nuevamente ahí con gurley gurley no lo estoy pudiendo detener se está convirtiendo en su hombre de batalla y de seguridad para los sacones negros formación cerrada y solo un hombre atrás se mueve el ala cerrada y para el bloqueo de trampa y ya entregó gurley gurley ahora sí a ningún lado fred warner lo detuvo segunda oportunidad 10 las mismas 10 yardas por avanzar y nuevamente intenta nuevamente con gurley y nada nuevamente fred warner están engolosinando con gurley y ya lo detecté tercera oportunidad 10 yardas por avanzar se les complica el drive a los halcones negros viene y es iba con un gurley lo bateó nick bossa detuvimos a los halcones negros y se van a tener que conformar con tres yardas solamente con tres yardas perdón con tres puntos y el punto extra el gol de campo es bueno se van arriba los halcones negros no recuerdo cuándo fue la última vez recuerden ustedes cuándo fue la última vez que estuve abajo en un marcador pero aquí se van arriba los halcones negros en el primer drive y vendremos ahora con este primer drive de hecho casi siempre yo recibo empezando los juegos esta vez despeje yo creo que por eso casi nunca voy abajo pero bueno eso me va a ayudar porque en la segunda mitad yo voy a tener el primer drive y eso siempre me ha gustado más jimmy garópolo en los controles el tan polémico jimmy garópolo primera oportunidad 10 yardas por avanzar se la entregan aquí a tevin coleman tevin coleman rompe un tacleo pero no el segundo y así solamente gana cuatro yardas segunda oportunidad seis yardas por avanzar importante para mí aquí sacar puntos porque los halcones no son un flan como los últimos dos que ha enfrentado enfrentado perdón viene garópolo viene rápidamente el pase con monster bien corta hacia el de hacia hacer hacia el centro perdón se quitó nombre y logra el primero y 10 ya estamos en la yarda 34 del propio territorio primera oportunidad 10 yardas por avanzar vienen con monster monster rompía un tacleo y fue detenido no estoy poniendo a correr mucho se acabó el primer cuarto señores así de rápido se van las acciones de este primer es periodo en este encuentro que puse como prime time en el levi stadium segunda oportunidad 8 horas por avanzar viene monster monster rompe un tacleo bien rompo ya no pudo romper el segundo pero ganó unas cinco o seis yardas más tercera oportunidad de yardas por avanzar viene aquí en la corrida con con monster dc suficiente para el primer 10 creo yo si ahí está primero y 10 primero por un primero y 10 de los 49 se la entregan aquí ahora es jerry maquina en el que va con el balón y no corre por ningún lado los halcones negros están cerrando no me están dejando correr trips del lado izquierdo a la cerrada del lado derecho segunda oportunidad nueve yardas por avanzar garopolo se echa para atrás está buscando está buscando y en el paso que pase tan arriesgado y es completo con divo samuel ya estamos en territorio atlanta en su yarda 39 que buen pase muy muy arriesgado y en la ventana lo logró agarrar y en monster monster rompiendo tacleos pero atlanta se está cerrando bastante bien no me está dejando correr pases apenas para sacar una yardas bien aquí mckinnon muy bien sacó otras cinco yardas tercera oportunidad una yarda por avanzar aquí con jose check jose check bien rompe tacleo rompe otro rompe otro rompe otro bien callos check callos check bien primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 18 ya estamos en zona roja de los halcones negros viene el engaño de la youtube se la entregan aquí hemos bajó bien el linebacker y lo rebota en el otro a la defensiva a ningún lado segunda oportunidad 10 yardas por avanzar las mismas 10 yardas por avanzar formación abierta garopolo se echa para atrás cargan con cuatro dos halcones viene aquí el pase rápidamente el traga a tren taylor tren taylor es completo pausa de los dos minutos señores pausa de los dos minutos atlanta 3 san francisco 0 no recuerdo un juego donde hubiera ido yo en cero a estas alturas del partido pero bueno viene aquí el pase pantalla solito está la avenida vámonos touchdown rahim mustard touchdown en el pase pantalla de garopolo a mustard touchdown 49ers y tomamos la ventaja así ya casi para cerrar la primera mitad jugo que se me ha estado complicando la verdad es que atlanta me está sorprendiendo bien a la ofensiva bien a la defensiva pero aquí está concretando san francisco 7 puntos 7 a 3 a punto de terminar la primera mitad bueno quedan dos minutos los halcones negros tienen sus tres tiempos fuera vamos a ver si todavía podemos tener el balón nosotros depende de este drive de los halcones negros están los números de top de lee cuatro acarreos 10 yardas pero lo que ha generado por pase también ha sido bastante formación cerrada matrulla de los controles supongo que van a empezar a jugar en serie no lo sé bien el pase rápidamente aquí con ridley nuevamente para unas dos yardas vienen nuevamente si son jugadas en serie viene el pase casi interceptado y es con gorley gorley se va hasta la yarda 45 casi lo interceptaba van a jugar en serie los halcones negros los halcones negros buscando bien a mad ryan mad ryan todos los hombres en la zona profunda no le llego con nadie no le puedo llegar no le puedo llegar todavía quiero tener el balón ellos no van a pedir tiempo aquí porque saben que tienen puntos seguros y se pueden acabar el tiempo así que yo pido el tiempo fuera primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 29 de nuestro territorio viene aquí matrulla nuevamente al centro con top gorley y ahora son ellos los que piden el tiempo fuera será segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar perdón formación abierta de matrulla matrulla ya saca el balón cargo con 4 bien vengo con bosa bien le pegamos es un fútbol es un fútbol la recuperaron y la recuperaron y se piden tiempo fuera demonios bosa por fin le llegué a ryan es dificilísimo llegarle a matrulla pero por fin le pude llegar tercera y 19 ya les complique el drive tercera y 19 por avanzar viene aquí ryan ryan busca aquí rápidamente con julia jones la primera vez que aparece en el campo y ahí está cleado y ahora yo pido otro tiempo fuera porque si no estos señores se van a acabar el reloj y todavía puedo tener el balón una vez más van por el gol de campo viene el gol de campo de atlanta desde la yarda 25 serán unas 42 yardas casi bloqueado casi bloqueado por emmanuel mosley pero es bueno se ponen a un punto los halcones negros un partido muy cerrado de verdad muy cerrado no me lo esperaba así bueno si me esperaba que iba a ser complicado pero no tan cerrado pero bueno todavía vamos a tener el balón para intentar algo perdón solamente todavía tenemos un tiempo fuera sale richie james y richie james a la yarda 25 ok aquí viene el drive de los 49ers primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la yarda 24 vamos a intentar una jugada nos queda solamente un tiempo fuera o buscamos las bandas o buscamos en la zona profunda vamos a ver aquí con divo samuel divo samuel si se la llevó se la llevó touchdown 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 49ers 76 yardotas señores 76 yardotas vean ahí soltó todo el brazo Garoppolo y el paseo no sé cómo se la llevó vean samuel se la arrebató de los brazos de las manos al esquinero de los halcones negros touchdown 49ers yo juraba que me va a ir con un punto de ventaja a medio tiempo y vean touchdown bombazo jugada explosiva descontón a los halcones negros y nos vamos 14 a 6 arriba y vienen aquí los halcones negros que salen a la yarda 25 a la 20 a la 30 hasta la yarda 31 desde ahí todavía tendrán algunas jugadas les queda un tiempo fuera también viene Matt Ryan viene el pase rápidamente aquí a Todd Gurley que en lugar de buscar la banda busca hacia adentro y ahí piden su último tiempo fuera a los halcones negros vamos a jugarles preventivo quedan 15 segundos vamos a ver qué intentan aquí los halcones negros viene rápidamente el pase con Julio Jones al medio campo y van a jugar en serie se acabó se les acabó el tiempo señores nos vamos así al descanso del medio tiempo San Francisco con esta sorpresiva ventaja parecía que solamente iba a ser un punto terminaron siendo 8 y nos vamos un poquito cómodos porque aparte recibimos al balón vean las estadísticas parejos en yardas por aire y un poquito más de yardas por tierra no me han dejado correr los halcones negros y eso es algo que voy a tener que empezar a intentar ahorita aprovechando que tenemos la ventaja y el balón viene Richie James hasta la yarda 25 desde ahí vendrá el señor Jimmy Garoppolo nuevamente a los controles que tuvo ese touchdownazo ojalá eso pudiera ser este año o el que llegue del draft ay qué cosas con el draft pero bueno primera oportunidad ya es para avanzar viene Raheem Monster aquí brinca uno y rompe un tacleo y se está escapando se va a escapar se está escapando se está escapando corre, 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 corre a la 10 a la 10 touchdown hablando de que no estaba corriendo 75 yardas así de jalón descontó nuevamente de los 49ers vean en dos jugadas en dos jugadas cambió el ritmo el rumbo del partido bombazo a Divo Samuel escapadón de Raheem Monster vean ahí touchdown 49ers 20 a 6 señoras y señores así en menos de que fue en menos de un minuto San Francisco se va arriba por por 13 puntos son no cuantos son ya perdí la cuenta este 20 puntos híjole qué 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 16 puntos perdón ya no sé estoy emocionado estoy en shock no sé lo que pudo no sé lo que pasó no me la creo viene aquí viene la viene la presión sobre ahí está la captura venía la presión sobre Ryan y es nuevamente aparece Jolio Jones ok tranquilizémonos tranquilizémonos y no vamos a perder la concentración viene Matt Ryan se la entrega nuevamente aquí a Jolio Jones como ya le detuve a Gurley ahora busca Jolio Jones estoy escogiendo mi veneno y ellos están atacando viene aquí se la entregan se la engaño con Gurley pase aquí con con Hortz oh no oh no oh no oh qué cortes hizo este hombre Hortz y se fueron hasta la yarda dos vean así así responden los halcones negros ven tenía yo que calmar mi mi emoción ahí está tan cuín me madrugaron por andar yo de emocionado hoy no lo puedo creer viene oh no es touchdown y con Hortz sí se lo merecía me parece y acortan las distancias otra vez un poquito me duró el gusto me anotaron de volada estos halcones negros ese pase a Hortz y luego vean aquí yo esperaba la corrida y no ahí nuevamente Convertz touchdown de los halcones negros y se ponen con el extra van a ser vamos a ver si bueno es que yo pensé que iban a ser la conversión así que mandé jugada preventiva 13 a 21 o 21 a 13 como lo quieran llamar son 8 puntos nuevamente los que tenemos de ventaja viene Richie James Richie James aquí sale la yarda 21 tenemos que contestar viene Jimmy Garoppolo número 5 de 5 118 yardas perfecto va Jimmy Garoppolo 118 yardas a eso súmenle ese pasezote de 76 yardas porque realmente la ofensiva ha sido productiva pero más o menos aquí vean monster monster bien era por afuera era por afuera era por afuera bueno 15 yardas bien primera oportunidad 10 yardas para avanzar tiene Garoppolo desde la yarda 39 del propio territorio 38 abre la formación Garoppolo se echa para atrás un poco busca aquí rápidamente el pase cruzado con Ross Willey el segundo a la cerrada perdió una yarda segunda oportunidad 11 yardas por avanzar vamos a tratar de engañar a los alcoholes negros y ahí viene el pase pantalla con Kaljuchek Kaljuchek que atropella aquí atropella al séptimo vean que manera de plancharlo bien primero y 10 full Niners Kaljuchek en su primera recepción del partido bien ya estamos en la yarda 43 del territorio de los halcones negros primera oportunidad de echarlas por ahí por avanzar desde ahí Monster no logró mucho una yarda segunda oportunidad 9 yardas por avanzar formación abierta hay que buscar la seguridad aquí viene el pase cruzado rápidamente con Divo Samuel Divo Samuel no solamente un par de yardas más tercera oportunidad 7 yardas por avanzar viene aquí Garoppolo el pase como la bajó como la bajó Divo Samuel a esta 21 yardas primero y 10 estamos en la yarda 19 perdón ya en zona roja de los halcones negros y Monster no se pelea pero no falló el bloqueo McClinchy y perdió 2 yardas segunda oportunidad 12 yardas por avanzar se están cerrando mucho los halcones negros no me dejan correr viene aquí maquinan maquinan por el centro saca unas 5 yardas me parece si tercera oportunidad 6 yardas por avanzar esta es importante para los Niners tercera oportunidad 6 yardas por avanzar y se acabaron las acciones del tercer cuarto entramos a la recta final del partido señores una ventaja de 8 puntos que llegó a ser de 15 pero me descontaron los halcones negros y pues bueno ya que le hacemos tercera y seis importantísima Garoppolo se echa viene el pase cruzado aquí con quien lo quiere empuja empuja no llegó pero ya es no llegó pero es primero y gol en la yarda uno de los de los halcones negros primera oportunidad viene la jet sweep con Kendrick Bourne Kendrick Bourne pelea empuja no llegó se quedó en la yarda uno nuevamente nuevamente pero vamos a engañarlos otra vez la están esperando por el centro el engaño viene la end of round nuevamente con Kendrick Bourne y solito 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 touchdown touchdown 49ers touchdown Kendrick Bourne el ahora patriota de Nueva Inglaterra touchdown 49ers bien bien vean ahí el engaño se la comieron todas los halcones negros y ahí entró solito por su casa Kendrick Bourne para la postal touchdown bien señores 27 27 a 13 para los halcones este esta es una daga que les podría estar ya atravesando el corazón aunque todavía queda muchísimo tiempo en el cuarto cuarto y así como me anotaron de rápido hace rato ahí les encargo viene el regreso de los halcones negros salen a la yarda yarda 23 desde la yarda 23 empezará su drive viene Matryan desde la formación desde la formación escopeta desde la yarda 23 está esperando busca el pase viene a la banda con unos pensé que se salía y todavía ganan unas yardas más Julio Jones que lo ha buscado pero no en la zona profunda no he dejado que me haga una jugada grande a salvo la de hace rato primera oportunidad 10 yardas por avanzar y no fue Julio Jones viene nuevamente aquí a Calvin Ridley casi al medio campo en la yarda 49 todavía de su propio territorio primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene Matt Ryan Matt Ryan está buscando está buscando viene busca rápidamente ahí con el escape que es Gordley y ahora sí Drew Greenlow lo detuvo segunda oportunidad 11 yardas por avanzar perdieron una yarda viene aquí hacia las indicaciones Matt Ryan Matt Ryan está buscando le llega le llega le llega no puede ser completo no puede ser completo de Julio Jones le habían pegado a Matt Ryan creo que fue Dee Ford y vean que pase sacó primera 10 por avanzar viene 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 el golpe nuevamente es completo con Hurts otra vez le llegaba y le alcanzó a sacar el pase Jimmy Gorda ahí estaba para la taqueada miren los halcones negros formación cerrada Matt Ryan buscando receptor buscando ahí busca en el lado izquierdo viene Ridley y es tacleado tacleado y al final pausa de los dos minutos señores les quedan dos minutos a los halcones negros para intentar emparejar los cartones o al menos recortar primero y 10 por avanzar en la yarda 23 del territorio de los Niners Matt Ryan busca viene el pase escape con Todd Gurley Todd Gurley que saca yardas saca devora yardas y se mete ya dentro de la yarda 10 ya están en zona roja los halcones negros primero y gol en la yarda 8 primero y gol en la yarda 8 tres hombres del lado derecho información bunch viene el pase al centro y es Ridley y Ridley se metió se metió touchdown de los halcones negros touchdown y se acerca no sé si vayan a intentar la conversión yo creo que no van a ir por el extra porque si la fallan pues ya perdieron el juego básicamente van a ir por el extra a intentar tener el balón una vez más y tal vez ya después si lo tienen intentar la conversión si es que anotan ya está complicado para los halcones negros pero no es imposible vean ahí van por el extra y el extra es bueno 20 a 28 8 puntos de ventaja me tienen que detener tienen sus 3 tiempos fuera aún eso sí estaba yo esperando la patada corta pero patearon largo así que saldré desde la yarda 25 vean los números de Raheem Monster 105 yardas en 21 carreos 126 yardas totales sumándole las que ha hecho por aire primera oportunidad 10 yardas por avanzar formación y se mueve Divo Samuel en la jet sweep y hoy es detenido rápidamente no sacó nada y pide su primer tiempo fuera Atlanta inteligentemente segunda oportunidad 10 yardas por avanzar yo pensé que había perdido yardas pero no perdí nada solamente me detuvieron en la línea de golpeo viene formación pesada doble a la cerrada de los 49ers se echa para atrás Garopolo Garopolo busca ahí en el bien en la trayectoria del poste bien Divo Samuel Divo Samuel primero y 10 segundo tiempo fuera de Atlanta señores esto ya está casi cocinado ya está casi cocinado viene aquí le entrega el balón a Raheem Monster Raheem Monster uy que golpe eso era ilegal lo noquearon vienen su último tiempo fuera los halcones negros segunda oportunidad 9 yardas por avanzar y aquí ya solamente hay que acabarnos el reloj viene aquí Raheem Monster Raheem Monster rompe un tacleo llegó al medio campo Dan Quinn bastante bastante molesto por lo que está pasando tercera oportunidad 5 yardas por avanzar viene aquí el pase pantalla ah no puedo decir me la leyeron me la leyeron me la leyeron uy vamos a despejar no vamos a cometer ningún error con el tiempo que queda hay que despejar nos vamos a dejar ya muy poco tiempo en el reloj por ahí de un minuto vean que buena patada bota en la 10 y es de desde la yarda 7 van a salir los halcones negros con un minuto vean los números de Ryan solamente un pase incompleto 277 yardas todos touchdowns nadie ha cometido errores en el partido yo regularmente robo muchos balones y esta vez no pude no he podido robar ni un solo balón vamos a ver si aquí lo puedo hacer viene rápidamente el pase con Julio Jones y se sale sacaron unas 6 yardas segunda oportunidad 4 yardas por avanzar menos de un minuto 58 segundos para los halcones negros Ryan desde la formación abierta viene nuevamente el pase con el escape Todd Gurley Todd Gurley es detenido y el tiempo sigue corriendo ahí les encargo quedan ya le quedan poco menos de 20 de 40 segundos viene Matt Ryan Matt Ryan buscando aquí rápidamente nuevamente buscar y Gurley se equivoca se queda dentro del campo quedan muy pocos segundos ya menos de 20 viene Ryan el pase al centro con Ridley y aquí se me hace que va a acabar el reloj está enojado Ryan si se le está acabando el run no todavía va a sacar una última jugada no que está haciendo se equivocó horrible no se salió se acabó el tiempo señores se acabó el partido 49ers 49ers se levanta con la victoria en un apretado partido contra los halcones negros de Atlanta híjole estuvo bueno la verdad es que no me esperaba tanta competencia de los halcones negros si sabía que iban a ser más duros pero ganar por 8 puntos bueno al menos no robé balones pero tampoco me robaron fue un juego creo que estuvo bien en ambos lados ganamos los que aprovechamos las oportunidades explotamos ese segundo cuarto fue donde se definió todo ese segundo cuarto porque la segunda mitad fue muy muy de verdad muy cerrada me van ahí saludando a Alex Mack su próximo centro le diciéndole nos vemos el próximo año vean aquí el marcador el score el scoreboard vean si ahí está el segundo cuarto fue el nuestro ahí estuvo la diferencia y bueno nos vemos el lunes para el podcast señores ya se viene el draft que emoción les mando un abrazote a todos mucha buena vibra y ya lo saben go Niners y ya se viene el día de la próxima y ya se viene el día de la próxima y ya se viene el día de la próxima y ya se viene el día de la próxima y ya se viene el día de la próxima y ya se viene el día de la próxima